Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida. Tocando a las personas que queremos bien, solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos. Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida. Tocando a las personas que queremos bien, solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria. Porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos. Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida. Tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida. Tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria. Porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún queda mucho partido por delante. Hoy, le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Hacelo por la familia. Hacelo o hasta la pandemia. Hacelo pero rVI⁠에요. Quedo. Hacelo por la familia. Chau! Hacelo por la familia. Hacelo por la familia. Hacelo por la familia. Recuer我的 privilegio. Queda la familia. Queda la familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes a todos los que están siguiendo la transmisión para enterarse del avance en lo que ha sido la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Al ser 27 de junio se registran 143 casos nuevos y llegamos a un total acumulado desde el 6 de marzo que empezó a registrarse los casos en nuestro país de 2.979. El rango de edad de esas personas va desde los 0 hasta los 94 años. Tenemos 1.113 mujeres y 1.666 hombres, de los cuales son 2.182 costarricenses, 793 extranjeros y 4 que están en investigación. Tenemos casos positivos en un total de 79 cantones. Por edad son 2.326 adultos, 140 personas mayores y 442 menores de edad. 71 se encuentran en investigación. Con respecto a las personas que han registrado recuperación, tenemos 1.325 recuperadas en 73 cantones. En este caso, el rango de edad va desde los 0 hasta los 92 años. Tenemos 620 mujeres, 705 hombres y por edad los recuperados son 1.102 adultos, 60 personas mayores, 152 menores de edad y 11 que se encuentran en investigación. Se registran 13 lamentables fallecimientos. Se agrega uno más, 4 mujeres y 9 hombres tienen un rango de edad que va desde los 26 hasta los 87 años. Ya me voy a referir al fallecimiento que justamente se registró hoy, hace unas horas. Tenemos 36 personas que se encuentran hospitalizadas. Vean que el número de hospitalización en general viene incrementando. 5 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 43 hasta los 61 años. Y con respecto al lamentable nuevo fallecimiento, se registró esta mañana. Es una mujer de 78 años, es costarricense, residía en la provincia de Guanacaste. El deceso ocurrió en el hospital San Juan de Dios, en donde estaba internada desde el 24 de junio en la unidad de cuidados intensivos. La mujer dio positivo por COVID-19 el mismo día que fue ingresada a la UCI. Ella tenía como factores de riesgo hipertensión arterial, diabetes mellitus y la misma edad. Recordemos, siempre tenemos que cuidar muchísimo a las personas mayores. El cuidado, el vuelco, el cuido de la sociedad tiene que ser muy en especial con ellos, aunque todos los que tienen factores de riesgo pueden enfermar gravemente. Si quiero hacer ese llamado, que por favor, los adultos mayores los cuidemos, los teníamos mucho, pero desde lejos, que el contacto sea el menor posible, que se ocupan de hacer un mandado, hacer el apoyo para que no tengan que salir a lugares públicos. Y a todos los administradores y dueños también de lugares de larga y mediana estancia para adultos mayores, recordemos que tienen que estar verificando el cumplimiento muy estricto de todos los protocolos que buscan proteger a esta población, que es la más vulnerable para lo que es COVID-19. También quería indicar que en la información que pone a disposición el Ministerio de Salud, con todos los datos que se construyen, gracias al trabajo también que aporta, obviamente, la Caja Costalicense de Seguro Social, el Incienza y el sector privado. En lo que es donde dice todo sobre COVID-19 en la página web del Ministerio de Salud, está disponible la información por distrito también. Esa no la incluimos en el boletín que está como presentación en la página web, porque si no el boletín sería sumamente extenso. Recordemos que son más de 450 distritos y que es muy complejo en realidad agregarle en la lista del reporte del boletín, pero sí está disponible en la página web del Ministerio de Salud para que también los que quisieran consultar por distrito la distribución de casos se actualiza diariamente. Pero también aquí quiero aportar a que, por favor, no, o sea, y lo hemos dicho desde el inicio, el COVID avanza y muchas veces avanza silenciosamente. Entonces, puede haber un distrito que tenga muy poquitos casos o no tenga casos del todo y sí exista riesgo importante de transmisión. Puede ser que ese riesgo lo estemos detectando dos, tres días después, cuatro días después. Así que, por favor, no se confíen en que si un cantón no está en alerta naranja o que es de las zonas que hemos detectado que tiene una condición especial para influencia desde los cantones naranja o bien un distrito que no tenga un aumento de casos, no, por favor, no confiarse. Aquí los protocolos del no salir de la casa si está enfermo, de lavarse las manos en un lugar público antes de tocarse la cara, si tiene factores de riesgo, evitar al máximo quedarse en la casa, evitar al máximo ir a lugares públicos. El no saludarse de mano, de beso de abrazo, el mantener la distancia de 1.8 metros entre burbuja social o bien ahora el uso obligatorio de mascarilla para ciertos lugares. Recordemos que a partir de hoy ya rige el uso obligatorio de las mascarillas para establecimientos o lugares como el transporte público, como bancos, como iglesias, en donde puedan retomar la fase 3 o también en todo lo que es la atención para el público, las personas que dan atención al público o los servicios de salud también, entre otros, que tienen que estar usando las mascarillas de forma obligatoria. Y también quería hacer un amable llamado de atención a que recordemos que hay en este momento cantones o distritos que no avanzaron a la fase 3 de activación económica, que son los que están en alerta naranja y algunos que están en alerta amarilla, que tienen un patrón de riesgo aumentado de tener una influencia importante de los de alerta naranja. Esos distritos, esos cantones no avanzaron a fase 3, por lo tanto, las tiendas que tienen un permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud, que les faculta normalmente a vender no solamente abarrotes, sino otros artículos como electrodomésticos o ropa, no pueden vender ropa, electrodomésticos u otros que no sean los abarrotes, puesto que en fase 2 lo que se faculta los fines de semana es la venta de abarrotes, no de otro tipo de artículos. Así que hago ese muy amable llamado de atención a estas tiendas que pueden estar en este momento habilitadas para venta solo de abarrotes, pero que están aprovechando que en el permiso sanitario de funcionamiento los faculta para venta ampliada, pero eso no corresponde con la fase 2 en la cual están muchas de esas zonas. Así que por favor, para que se abstengan de vender esos artículos y lamentablemente si encontramos que están vendiendo artículos que no están permitidos en fase 2, pues tendremos que suspender el permiso sanitario de funcionamiento por varios días, justamente por estar transgrediendo, por estar violentando una medida sanitaria. Así que por favor, hago ese amable recordatorio, ese amable llamado de atención para que nos acoplemos a las condiciones que rigen, de acuerdo a lo que ya indicamos ayer, cantones o distritos que están en alerta naranja, o bien los que están en una situación de no avance a la fase 3, porque tienen un patrón de movilidad desde los distritos o cantones que están en alerta naranja, esos no pueden estar vendiendo o tener tiendas abiertas que vendan artículos que no sean abarrotes. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud por su reporte epidemiológico, y a continuación el señor presidente de la República, Carlos Alvarado, y el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, nos brinda el detalle desde el centro de distribución de la Caja, de cómo esta institución se está abasteciendo para proteger a nuestros trabajadores de la salud. Consiste en una coordinación logística que cuenta con cooperación internacional de diferentes instituciones, de la academia y también de la empresa privada. Escucharemos este video a continuación. Hola, hoy recibimos una visita muy especial del presidente de la República, aquí al ALDI, el área de almacenamiento y distribución de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este es un centro neurálgico en toda la operación logística de la Caja, porque aquí se almacenan de forma temporal todos los insumos que ocupa la institución, y especialmente esos insumos que ocupamos para atender la pandemia. Todo lo que es mascarillas, equipo de protección personal, guantes, batas, etc. Y además de otros insumos del día a día de la institución. Estamos desde el almacén de distribución de la Caja Costarricense del Seguro Social, y aquí se maneja una operación que pocos costarricenses se imaginan. Este lugar tiene el equivalente a cinco canchas de fútbol, y se manejan 26 mil posiciones, eso quiere decir 26 mil paletas, y esas son las que levanta un montacarga, 26 mil. Y esto para abastecer a todos los centros médicos de la Caja del país. Es un trabajo monumental que se hace aquí y que se ha acrecentado con la atención del COVID. Aquí es donde se manejan no solo lo que siempre compra la Caja, sino también las donaciones que han llegado de países amigos, como los Estados Unidos, como China y como Emiratos Árabes. También hemos recibido los apoyos como el que se da oficialmente hoy del Instituto Nacional de Aprendizaje del INAH, donde han entregado caretas, más de 13 mil caretas de protección, diseñadas por el tecnológico, trabajadas con la Caja y elaboradas por el INAH. Un gran trabajo. Pero quiero enfatizar en otros de las personas que hacen un trabajo heroico aquí, que es todo el personal de logística y el personal de montacargas, y que trabaja en esta operación. Es un personal que por el COVID ha trabajado horas extra, ha trabajado en todo lo que tiene que ver con asegurarse que en todo rincón del país a todo personal médico le llegue su equipo de protección y además que esté a disposición todos los medicamentos que necesita el país. Estamos aquí para visibilizar esta gran operación equivalente a cinco canchas de fútbol, pero sobre todo al gran trabajo que hacen las personas que aquí laboran. Lo que vemos aquí no es solo una infraestructura y una operación logística, sino también es una muestra de que esto es un esfuerzo todo país y además hasta mundial, porque estamos viendo lo que ha sido la cooperación con Costa Rica de estados amigos de nuestro país, además de lo que ha sido la manifestación de un esfuerzo todo país para atender la pandemia por medio de otras instituciones de nuestro país que han donado equipo a la caja costarricense de seguro social. Bueno, muchísimas gracias a todos estos trabajadores de este centro logístico por este gran esfuerzo. Hoy vamos a atender las consultas de los medios de comunicación vía remota. Ellos nos han enviado sus consultas. Voy a leer la primera consulta que es dirigida para el señor ministro de Salud. Dice el Ministerio de Salud suscribió un acuerdo con el Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica para la realización de proyecciones estadísticas con respecto al comportamiento de la pandemia del COVID-19 en el país. La única vez que esta institución ha enseñado estas estadísticas fue el 27 de abril en conferencia de prensa. Desde ahí no se ha vuelto a saber nada. Y la consulta es, después de este contexto, cuándo se va a volver a conocer estos datos, por qué existe un compromiso de confidencialidad en este acuerdo y el Ministerio de Salud considera que esas cifras o proyecciones como fidedignas de ser así, por qué nos consulta el medio que torta. Señor ministro. Sí, yo antes quisiera detallar los que en este momento cantones o muy bien distritos tienen una condición de que están en alerta amarilla, pero que no avanzaron a fase 3, justamente por lo que indicaba anteriormente. En esos están Curriabat, el cantón. En el cantón de San José tenemos los distritos de La Uruca, de La Merced, de Hospital, de Atillo, Mata Redonda, Catedral Zapote, San Francisco de los Ríos y San Sebastián. En el caso de Escazú, San Rafael, el distrito. En el caso del cantón de Acerrí, los distritos de Acerrí y de San Gabriel. El cantón de Cartago, el distrito de Corralillo. El cantón de Heredia, el distrito de Ulloa. Recordemos que esto lo estamos haciendo justamente, ¿para qué? Para evitar que avancemos a una fase de alerta roja, justamente, o bien de que esos cantones más bien se eleven a alerta naranja, estos distritos, porque queremos justamente evitar exposiciones y eventuales transmisiones que nos puedan complicar la economía en general. Así que si logramos hacer las contenciones adecuadas, justamente con el buen comportamiento en general de la población, podemos avanzar y que eventualmente ya estas zonas puedan avanzar a la fase 3 lo antes posible, cuando ya detectemos que el riesgo ha disminuido en los cantones de fuerte influencia por parte de los que están en alerta naranja. Yo también quería decir, hoy tenemos 36 personas hospitalizadas, es la cifra más alta que hemos tenido. No bien así en cuidados intensivos, pero recordemos que la hospitalización puede llevar justamente a una situación crítica. Y también decirles que lo que hemos venido diciendo, ustedes acaban de ver el gran volumen de recursos, de insumos que se manejan en la caja, es algo enorme la operación, la caja es de verdad una entidad gigante, de verdad que tiene mucha capacidad logística y muchos insumos justamente que se están almacenando constantemente distribuyendo a diferentes partes del país, pero también hay que reconocer el trabajo que ha hecho la caja costarricense de seguro social, bueno con la gestión de apoyo tanto del ministerio como de todo el demás, el gobierno, para que puedan tener una capacidad aumentada en el caso de que tengamos un aumento de los casos críticos, especialmente los que tengan insuficiencia respiratoria que ocupan un ventilador mecánico. Recordemos que los ventiladores mecánicos es lo que mucha gente conoce o que se llama como intubar a un paciente para tenerle esa máquina que le permite respirar porque ya esa persona, el mismo virus, le provoca que no pueda respirar. La misma respuesta que genera el cuerpo ante el virus no le permite a esa persona respirar por sí misma. Y yo sí quiero hacer una acotación, o sea tenemos que poner todo de nuestra parte, tanto los ciudadanos como la industria, como las instituciones en cumplir con los protocolos y las medidas sanitarias porque de verdad que vean aquí nunca en Costa Rica hemos tenido nunca que negarle un respirador artificial a alguien que lo amerita, que lo necesita. Y si los casos siguen creciendo en una manera muy importante, si vemos que igual siguen habiendo fiestas, siguen habiendo las diferentes actividades que rompen las burbujas sociales, algunas de esas personas que ocupen un ventilador no lo van a tener disponible. Así que es para indicarles que ningún país en el mundo, por más que se haya fortalecido su capacidad, va a poder dar abasto si tenemos una situación incremental, una situación de curva exponencial va a colapsar. Y muchas personas lamentablemente no van a poder tener ese respirador artificial mecánico cuando no puede respirar por sí mismas. Así que si todos colaboramos, esto no va a ocurrir. Si seguimos todos en la misma línea, esto no va a pasar. Y nunca en Costa Rica ha tenido que negárselo, como indico, eso sería algo inédito, nunca antes en la historia. Y por favor, yo creo que todos podemos hacer mucho para evitar que lleguemos a ese punto. Con respecto al tema que me preguntaban, que era con respecto a las proyecciones, el acuerdo de confidencialidad, en realidad nosotros hacemos esos acuerdos, a pesar de que es obviamente una universidad pública, entonces hacemos siempre que tenemos ese tipo de convenios de cooperación para, en este caso, un modelamiento matemático, un modelamiento por un modelo que se llama REDES, que lo que contempla son todas las condiciones que se han dado en Costa Rica con los contactos, cómo se han ido rompiendo las burbujas sociales, cómo se han ido dando los clústeres, y eso permite hacer una proyección. En esto, nosotros hemos hecho públicas esas proyecciones, están en la página también del Ministerio de Salud, disponibles para todos los que quieran consultarlas, y justamente ya la próxima semana vamos a estar dando una actualización de esas proyecciones. La idea es estarlas actualizando con frecuencia, igual estarlas haciendo públicas para lo que justamente la población pueda verlas. Recordemos que en esas proyecciones nos dice cómo va a estar eventualmente la cantidad de casos a cierta semana, a ciertos días, y también la hospitalización y la ocupación en camas de cuidados intensivos, cómo se puede comportar de acuerdo a diferentes escenarios. Si todos nos comportamos bien, si mantenemos las burbujas sociales, el escenario de la proyección va a ser más favorable. Vamos a poder dar abasto cuando haya un aumento en la demanda de cuidados intensivos y no va a haber un aumento de los fallecimientos en una cantidad tan grande como podría darse. Pero si rompemos burbujas sociales, si no hacemos caso, esas proyecciones nos dicen que vamos, lamentablemente, a colapsar el sistema y no a dar abasto a nuestra querida caja costarricense de seguro social para cuidarnos a todos y todas cuando sí se requiere. Gracias, señor ministro. Eso es, con respecto a los temas. Disculpe, señor ministro. Continuamos con la pregunta de la voz de Guanacaste por parte de los medios regionales. ¿Estuvo en algún momento internada en un hospital de Guanacaste la adulta mayor que falleció el día de hoy? ¿Era un caso sospechoso antes de que detectaran que tenía COVID-19? ¿Tiene algún nexo epidemiológico identificado, señor ministro? Sí, con respecto a esto, bueno, no tengo todos los datos del caso, excepto los que ya di, pero sí es correcto que estuvo internada anteriormente en Guanacaste, en el hospital de Iberia, antes de pasar al San Juan de Dios. Continuamos con las consultas de los medios regionales por parte de Heredia Hoy. ¿Cuál es la razón por la cual Ulloa, en Heredia, no avanzó a la fase 3? Nos consulta el colega. Sí, recordemos que lo que hicimos fue ver los patrones de movilidad de los cantones o distritos que tienen una alerta naranja y con base en esos patrones de movilidad de áreas de influencia es que determinamos por qué los diferentes distritos que pusimos ayer en esa condición avanzaron y Ulloa justamente se encuentra dentro de esa área de atracción de zonas que están naranjas y que tienen un riesgo incrementado de que puedan progresar a naranja. O sea, en este momento lo estamos haciendo, ¿para qué? Para que no progresen a naranja o eventualmente a roja. Es una medida de protección porque entre más actividades haya y más desplazamiento de personas, hay un riesgo mayor. La última consulta por parte, en este caso, sería de las agencias internacionales, medios internacionales acreditados en Costa Rica, por parte de la OZ de América. Para usted, señor ministro, ¿tiene preparada la cartera de salud, protocolos ante una eventual aglomeración de migrantes nicaragüenses debido a la negativa de su país para dejarlos pasar en el paso fronterizo de Peñas Blancas? Vean, ese trabajo del manejo fronterizo, insistimos, lo hemos venido manejando muy coordinadamente, internamente, dentro del gobierno, todo lo que ha sido migración, fuerza pública, Cancillería, la Caja Costalicense de Seguro Social, obviamente en la parte operativa, el mismo Ministerio de Salud y demás. Hemos tratado de hacer todo lo posible para hacer el mejor manejo en el sentido de todas las inspecciones, los operativos, la vigilancia continua y ya incluso tenemos un protocolo también ahí para el manejo eventual de posibles situaciones que puedan poner en riesgo, pero es importante indicar, pues aquí seguimos todos los días y sabemos que hay momentos diferentes que se van a ir presentando en el avance de la pandemia y tendremos que afrontar lo que podamos como país en la medida de nuestras posibilidades. Yo sí quería decirles que con respecto al respirador artificial, yo sé que tal vez me extendí un poco, pero eso es importante decirle a la gente, un respirador artificial, un respirador mecánico, no garantiza que la persona vaya a salir con vida de la unidad de cuidados intensivos. Así que por eso es que también tenemos que cuidarnos doble. O sea, ya estar ahí es un paso muy delicado, muy crítico, que no garantiza que la persona vaya a salir. Y muchas personas de las que salen tienen secuelas, tienen que tener una terapia respiratoria, pueden quedar con importantes problemas en diferentes áreas motoras, incluso de respiración. Así que esto de verdad de cuidarnos todos y todas sigue vigente. O sea, si hacemos cuidado o hacer caso de todos los protocolos sanitarios, no nos va a poner en esa ruta de colapso de los servicios de salud y que la caja, como indicábamos, no vaya a dar abasto. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud por su reporte. Muchísimas gracias a usted por informarse y a cuidarnos todos y todas. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.